Primordialmente para toda mi gente, que son gente privada, para toda esta gente, musical.com LagosaderaMusical.com Lagosadera.com ¿Y entonces esto? Dime Ay, no me dejes morir Quiero vivir para ti Dame 50 de azúcar blanca Saludame, salúdame a toda esa gente ahí Vete para Nueva York Que fuiste tú, güey, de peo Ay, Dios mío Dime un nombre, dime un nombre Para la gente de LagosaderaMusical.com Pero dime un nombre, dime un nombre No, para Julio allá, Julio Poyado Julio, estás tirando un peo Julio Culejo 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 Julio Culejo